Buenas tardes, continuamos aquí en la Universidad CEU Cardenal Herrera para dar paso al último de los programas. Ya saben que los candidatos a la presidencia de la Generalitat Valenciana se enfrentan a las preguntas sin filtros de los estudiantes de periodismo y ciencias políticas. Aquí a mi lado está Antonio Montiel, el candidato de Podemos. Buenas tardes, señor Montiel. Muy buenas tardes. Pues cuando quiera, si le parece, comenzamos con las preguntas. ¿De acuerdo? Estoy en vuestra casa. Pues la primera pregunta es de Elisa Pérez. Hola. Hola. Yo quería preguntar, bueno, las últimas encuestas revelan un descenso de popularidad de Podemos y un ascenso de ciudadanos que parece que les va comiendo terreno. Entonces también la marcha de Monedero ha sido un tanto polémica porque se ha marchado uno de los fundadores del partido, se ha ido de primera línea y además lo ha hecho diciendo que muchos de ustedes, de los que se quedan, se están convirtiendo en casta, lo que parece que la mayoría critican y que lo que va a acabar con Podemos va a ser la moderación. Entonces con este panorama preelectoral yo quería preguntarle por un lado a qué cree que se debe este descenso de popularidad de Podemos y además si está de acuerdo con Monedero en que Podemos está moderando su discurso y a qué se debe, por qué está haciendo esto. Muy bien. Bueno, la verdad es que yo pienso que la actividad en la que ahora nos encontramos, que es la actividad de la campaña electoral, nos somete a un estrés muy especial. Nosotros somos una organización muy joven, apenas tenemos un año y medio, somos una organización que ha hecho un recorrido muy largo en muy poco tiempo y somos una organización formada por gente corriente, no somos profesionales de la política, somos personas que venimos del mundo de la enseñanza o de otras actividades, o de tener un comercio o de regentar cualquier tipo de pequeño negocio. Entonces eso nos somete a un estrés, como te decía, que puede hacernos perder frescura en este terreno electoral tan pautado, tan trillado, tan reglamentado, tan protocolario. Pero yo creo que no es cierto que haya un descenso, ni creo tampoco que sean comparables la evolución de Ciudadanos y la evolución de Podemos. Somos dos fuerzas distintas con dos tradiciones distintas que respondemos a una filosofía y a unas lógicas distintas. Nosotros somos un partido que es un partido de la gente y nosotros tenemos unos compromisos, un nivel de compromisos con la igualdad, por ejemplo, o con las políticas sociales que no tiene Ciudadanos. Por tanto, no creo que sean comparables. Y luego, respecto de Juan Carlos Monedero, hay que entender que Juan Carlos Monedero nunca desempeñaba ningún cargo público, es decir, no era diputado, no ha querido nunca ser parlamentario, no ha querido nunca ser candidato y no se ha ido del partido, solo se ha ido de la dirección. Precisamente por este problema que a veces, y vosotros lo habréis estudiado, sobre todo los de ciencias políticas, este viejo conflicto que hay entre el alma del científico y el alma del político. Max Weber ya planteaba esta dicotomía y, en el caso de Juan Carlos, él ha preferido resolverla dando un paso atrás y manteniendo su posición de científico, de profesor universitario, que sigue en Podemos, pero no está en la primera línea en esta confrontación electoral. Entonces, Podemos no está moderando su discurso inicial, no está... No, yo creo, vamos a ver, yo creo que de lo que se trata es de hacer una política para mayorías. Entonces, eso quiere decir que no es mi proyecto personal, o no es el proyecto personal de Pablo Iglesias o de Juan Carlos Monedero o de Íñigo Rejón, sino que es una política para mayorías. Hacer una política para mayorías que, además, suponga no entrar en los viejos clichés, en las viejas trincheras ideológicas, supone que hay que ir conectando con la gente y formular propuestas que puedan asumir un público muy amplio. Vale, gracias. De nada. Continuamos con Sara Santos, por aquí abajo. Buenas tardes. Según sus propias palabras, en estas elecciones Podemos quiere llevar el cambio, la alegría y la tranquilidad del cambio a la gente. ¿No cree que eso puede sonar un poco utópico? No, yo, fíjate, nosotros lo que pensamos es que lo estábamos haciendo una broma. Justo un momento antes de entrar, había un chiste en las provincias en la que dos monigotes que se asomaban a unas ventanas de la sede del Partido Socialista, decían, bueno, pedimos el voto y el otro le decía, uf, con este calor. Bien, yo creo que hay algunos partidos que tienen un discurso triste y nosotros lo que intentamos transmitir es la alegría de la participación ciudadana, la alegría del cambio, la ilusión, porque vamos a poder realizar un gran trabajo que yo creo que en este momento es precisamente hacer que la sociedad sienta que su participación es decisiva. Por eso esa es la idea de la ilusión, esa es la idea de un cambio real, esa es la idea en la que durante mucho tiempo votar se había convertido en una actividad casi burocrática, administrativa, lo de depositar el voto cada cuatro años y en cambio nosotros queremos convertirla en una fiesta. Muchas gracias. De nada. Es el turno de Borja Peñé por allá arriba. Hola, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va en el mismo sentido que de lo que le estaba respondiendo a mis compañeras, dice que hacer una política de mayorías, sin embargo en política muchas veces hay que plantear un programa sobre el que la gente pueda decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, cosas muy básicas que se pueden echar en falta en Podemos, como por ejemplo el modelo de Estado. El pasado 14 de abril el partido no mandó una delegación oficial a la manifestación por el Día de la República y de hecho dijo que cualquier militante que estuviera allí no representaba al partido. En esta circunstancia parece difícil no considerar que el partido se está moderando si ya no se recuerda a la casta y al rey como líder de la casta. Este es el rojo de la clase, ¿no? Mi pregunta es si no le parece que Podemos está actuando como un PSOE de la transición. Vamos a ver, yo te explico. Yo creo que el tema de la forma de Estado, perdón, la forma de Estado tendría que ver con la parte territorial, la forma de gobierno, monarquía y república en este momento no es un eje prioritario a la hora de atacar los problemas que padece esta sociedad. Creo que es un eje importante que permite posicionamientos de tipo ideológico y de tipo incluso sentimental. Yo sé en qué bando habría estado si hubiera estado en aquellos años, pero eso no quiere decir que yo vaya a sacar mi bandera y convierta mi bandera en el eje del debate en un momento en el que está habiendo 30 familias desahuciadas diarias en esta comunidad, en un momento en que tenemos un millón y medio de personas en riesgo de exclusión, en un momento en que tenemos 588.000 parados en esta comunidad. Me parece que poner la bandera antes de la propuesta o antes de un intento de solución de problemas reales, inmediatos, concretos, lo que hace es dividir y no sumar. No sé si contesta tu pregunta, probablemente no, porque tú querrías que yo sacara aquí la bandera tricolor. Bien, yo lo que te digo es que se trata de anteponer los proyectos personales y los proyectos ideológicos estrictos y atender los problemas reales y después ya hablaremos de lo demás, pero no es una cuestión ahora central. Entonces, ¿Podemos no tiene ideología, solo tiene respuestas a problemas? No, no, claro que Podemos tiene ideología. Lo que pasa es que la suma de las personas de Podemos no responde a un catecismo, sino que somos una fuerza plural y cada uno tenemos una tradición personal y una historia y entonces eso significa que la historia personal de cada uno y, digamos, la vocación de cada uno se pospone para atender cuestiones que en este momento son centrales en la vida de las personas. Muchas gracias. De nada. Seguimos con Pablo Gabaldón, por allá arriba. Buenas tardes. Buenas tardes. Quería saber qué peso y qué papel van a jugar los círculos si Podemos consigue representación parlamentaria en el Consejo. Bueno, pues los círculos son la estructura básica, la célula básica de la organización. Los círculos en nuestra organización no son agrupaciones de militantes, no son esta cosa que tienen los partidos tradicionales en los que se limitan a pegar carteles o a seguir directrices de la dirección, sino que los círculos tienen autonomía y, por tanto, los círculos van a seguir trabajando en el ámbito que les corresponda, sea local o sea sectorial, porque hay círculos que, como sabréis, son círculos de sanidad, círculos de educación o círculos de otros temas y, entonces, van a seguir trabajando, como digo, y elaborando propuestas y, sobre todo, en lo local, van a seguir estableciendo, van a intentar canalizar la participación ciudadana para ejercer políticas de control, de fiscalización respecto de los gobernantes locales. Por tanto, los círculos sobreviven, no solo sobreviven, sino que son vitales en la organización. ¿Y el electorado valenciano conoce a Antonio Montiel y, sobre todo, conoce las propuestas de Podemos en la Comunidad Valenciana o cree que le van a votar por el poder mediático de Pablo Iglesias? Yo trabajo para que me conozcan y para que conozcan nuestras propuestas y nuestro programa. Y, sobre todo, es que hemos hecho un programa muy participativo en el que ha intervenido muchísima gente. Hemos hablado con el Colegio de Farmacéuticos, con empresarios, con sindicatos, con Intermón, con Cáritas, con taxistas, con todo tipo de profesionales y de asociación a la plataforma del voluntariado. Ahora bien, evidentemente, yo no soy un político profesional, yo no llevo en política, yo llevo muchos años en movimientos sociales, defendí la iniciativa legislativa popular en defensa de la huerta o presenté la iniciativa legislativa popular en defensa de RTVE Valenciana, pero probablemente no sea un personaje tan popular, ni muchísimo menos, como puede ser Pablo Iglesias. Nosotros somos un partido estatal, es decir, que nosotros tenemos líderes estatales, tenemos un gran equipo en la Comunidad Valenciana y también un gran equipo estatal. Y ahí hay un juego que se retroalimenta. Porque también nosotros lanzamos hacia lo estatal las propuestas sobre la Comunidad Valenciana, la financiación, la deuda histórica, el tema de la lengua, cosas que de otra manera tampoco la organización incorporaría. Gracias. Continuamos con Lucía Gómez, allí abajo. Hola, buenas tardes. En la Comunidad Valenciana se presentan numerosos partidos de izquierdas, desde hace ya muchísimo tiempo, con ideas muy parecidas entre sí. En este sentido, ¿dónde reside la importancia de Podemos? ¿Por qué cree que es importante su partido? Habiendo, como ya hemos dicho, muchos partidos que tienen ideas muy parecidas entre sí, y cómo animan a sus votantes para que dirijan un voto que puede ir perfectamente para Compromisa, Esquerra Unida o PSOE hacia Podemos. Eso es interesante porque tiene que ver con lo que planteaba también el compañero. Fijaros, está muy bien que desde el punto de vista de un estudiante de ciencias políticas o desde el punto de vista de la ciudadanía, seguimos utilizando este recurso de la derecha y de la izquierda como un recurso que nos permite hacer una catalogación o una categorización. Pero es que el problema es que ese recurso ya no es el recurso de la mayoría. En este momento, por ejemplo, mirad, todos sabéis lo que ha pasado con las cajas de ahorros, la ruina en la que han acabado la caja de ahorros de Valencia o la caja de ahorros del Mediterráneo, que al final tuvieron que ser rescatadas y después vendidas por el precio simbólico de un euro a entidades financieras ajenas a la comunidad valenciana. El problema de las cajas de ahorros, todo el mundo dice ahora, es que empezó porque se politizaron los órganos de dirección de las cajas de ahorros. Si yo te dijera que la ley que permitió esa ocupación por políticos profesionales de los órganos de dirección de las cajas de ahorros fue una ley que pactaron el Partido Popular y el Partido Socialista en 1997 en el Parlamento Autonómico, ¿qué me dirías? ¿Que eso era política de derechas o de izquierdas? Esa es la cuestión. La cuestión es que ahora resulta que estamos en una situación de emergencia social. Y eso significa... Perdona, termino. Y eso significa que la vieja categoría derecha e izquierda se nos queda estrecha. Estamos en una realidad distinta. Y nosotros no disputamos el voto de la izquierda. Nosotros estamos construyendo un voto de mayoría. Perdón, no te he interrumpido. Decía que en la comunidad valenciana no solamente está PP y PSOE, también está Compromiso, Esquerra Unida del País Valenciana, que también son muy parecidos a su partido, que no son tampoco casta, como lo llaman. Entonces, ¿qué los diferencia? Pues mira, por ejemplo, nosotros, en el caso del partido de Compromiso, de Esquerra Unida, nosotros tenemos un planteamiento que tiene que ver, como te decía, con colocar en el centro del debate determinadas propuestas que no responde exclusivamente al cliché derecha-izquierda. Nosotros, por ejemplo, con Izquierda Unida, cuando, si os acordáis, cuando las elecciones europeas nos daban cero o un escaño en el Parlamento Europeo, porque decían que además le íbamos a quitar una parte de los votos a Izquierda Unida. ¿Cuáles fueron los resultados? Que Izquierda Unida sacó seis diputados con un millón quinientos mil votos y nosotros cinco eurodiputados con un millón doscientos cincuenta mil. No habíamos quitado nada a nadie. No habíamos quitado nada a nadie. Nosotros no nacimos para disputar etiquetas en la esquina izquierda del tablero. Nosotros vinimos para ocupar la centralidad del tablero, pero no por nosotros, sino porque poner en el centro del debate cuestiones absolutamente prioritarias y de emergencia social. Eso quiere decir, por un lado eso, por otro lado, nosotros somos una fuerza nueva que aunque otros partidos que se autodenominan de izquierda hagan préstamos con los bancos para financiar la campaña o tengan que soportar una deuda hipotecaria para financiar su sede, nosotros nos financiamos con microcréditos de las personas. Gente que suscribe una pequeña aportación que se le devuelve sin intereses al cabo de seis meses. Esa también es una diferencia, es decir, nosotros intentamos mantener la distancia entre lo que es el sistema, lo que es la institucionalidad y lo que es la gente. Nosotros sabemos con quién queremos tener deudas, que es con la gente. ¿Esto es de izquierdas o de derechas? No lo sé, pero desde luego a mí me hace sentirme muchísimo más ligero de equipaje, como diría Machado, a la hora de plantear políticas de cambio. Muchas gracias. De nada. Continuamos con Marta Rojo. Buenas tardes. A mí me gustaría saber, porque lo ha mencionado antes también, el caso de Radio Televisión Valenciana. Si podemos ganar las elecciones en la comunidad valenciana, los valencianos volveremos a tener una televisión autonómica? Y en caso afirmativo, ¿con qué modificaciones respecto a la situación que existía antes? Muy bien. Muy bien, porque la segunda parte de la pregunta me interesa casi más o tanto como la primera. La idea es la siguiente. Yo creo que el cierre de Radio Televisión Valenciana fue una traición y un error. Una traición en el sentido de que se ejecutó algo que en el programa electoral del 2011 del Partido Popular se decía expresamente que se iba a potenciar una radio televisión pública, eficaz, sin injerencias, etc. Y después, en noviembre del 2013, el mismo partido que había prometido eso en 2011 cerró aquella televisión y la cerró además de una manera aparatosa, de una manera abrupta, con las fuerzas de seguridad ahí y con Paco Telefunke, no os acordaréis de la anécdota, aquel pobre hombre que llamó a casa y le dijo «¡Vuélvete, no cortes nada!». Bueno, pues entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hubo una traición, pero además hubo un error histórico. Yo creo que ahí un partido que además había hecho de la propaganda una columna, un eje fundamental de su discurso político, cometió un error. En cualquier caso, aquello fue una desgracia que además llevó a 1.600 familias a una situación económica muy grave, pero ahora tenemos una oportunidad. Tenemos la oportunidad de refundar Radio Televisión Valenciana. Tenemos la oportunidad de hacer una radio televisión pública, de calidad, y sobre todo, tenemos la oportunidad de refundarla sobre los siguientes ejes. Primero, despolitizar la radio televisión, buscar un modelo tipo BBC, un modelo desgubernamentalizado, en el que los directivos, pero también el personal intermedio, no sean cargos de confianza política. Tenemos la oportunidad de hacer una televisión tecnológicamente más avanzada, una plataforma transmedia que incorpore también lo que son las nuevas tecnologías, porque Radio Televisión Valenciana había ido quedando un poco obsoleta, porque tenía un problema de endeudamiento y no podía realizar nuevas inversiones. Tenemos la oportunidad de hacer una radio televisión pública valenciana, que además a lo mejor incorpore una agencia de noticias, que podría estar bien. Y tenemos también la oportunidad de hacer una radio televisión pública valenciana que genere expectativas para los futuros licenciados, para los futuros graduados en ciencias de la información, en periodismo, etcétera, porque claro, se trata de abrir una radio televisión pública valenciana que además tiene unos centros estupendos que pueden servir para completar estudios de posgrado, un centro de formación profesional que puede además gestionar un gran archivo, el archivo más importante multimedia que tenemos. Y además, como decía, puede ser también una expectativa laboral para mucha gente joven. No se trata de que el día 25 levantar la persiana y que todo el mundo vuelva sin más a ocupar su puesto y hacer lo mismo que hacía. Se trata de refundar televisión, de hacer un gran pacto de Estado, un pacto político que nos permita aprovechar, hacer de esta crisis, de esta desgracia, una oportunidad. Muchas gracias. De nada. Va a formular ahora la pregunta Adolfo Gómez. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando a su partido se le tacha constantemente de radical y de querer acabar con el sistema, ¿qué se le pasa a usted por la cabeza? Hombre, yo no me veo muy radical, pero a lo mejor en el fondo, en el fondo, no, la verdad es que yo creo que esto es un tópico, es un mito de los que se ha construido a partir de un determinado momento por los medios de comunicación. Había un tiempo en el que incluso éramos simpáticos, éramos gente simpática, éramos gente fresca, gente original, gente que daba bien en los platos de televisión porque atraíamos incluso audiencia, hubo televisiones que incluso explotaron nuestra presencia en los medios porque revitalizábamos las tertulias. Y claro, el problema es cuando empiezan a vernos peligrosos, cuando empiezan a ver que esto no es cero un diputado, eurodiputado, sino que nos convertimos en una fuerza con presencia en el Europarlamento, pero que además con una fuerza que tiene conexión internacional, que tiene relevancia internacional. Entonces yo creo que necesitan construir el mito de la radicalidad. Nosotros somos gente muy sensata, es decir, somos gente que no tenemos en ese sentido ningún tipo. Yo creo que hablamos con mucha claridad, yo a los empresarios se lo digo, hablamos con mucha claridad y yo les digo, hay cosas en las que no vamos a estar de acuerdo, pero en las que estemos de acuerdo hay que trabajar juntos. Queda claro que no sois un partido, o sea, queda claro que lo que buscáis es la parte del pastel del centro, ¿no? ¿No le parece que están lanzando un mensaje un poco ambiguo, un poco populista? No, no, yo creo que no me he explicado bien. No estamos buscando la parte del pastel del centro, estamos colocando en el centro del debate propuestas que tienen una profundidad muy grande. Cuando nosotros decimos que no se pueden gastar 51.000 millones de euros de todos y todas, incluidos vosotros y vuestras familias, para rescatar unos bancos, que además no han devuelto más que 2.000 millones, o sea, hay 49.000 millones de euros que están todavía por ahí, y en cambio no se puede, y en cambio esos mismos bancos financiados con dinero público están desahuciando gente sin darles una alternativa habitacional, estamos colocando en el centro del tablero una cuestión esencial y hacemos que todo el mundo se posicione. ¿Qué está pasando en Andalucía? Que cuando Podemos ha dicho que, como condiciones para Susana Díaz, tres cuestiones de sentido común que no cuestan dinero, una de ellas que no haya corruptos, no haya vínculo con los corruptos, o por lo menos con personas que hayan amparado o hayan tolerado bajo su mandato situaciones graves de corrupción, el caso de los seres. Los señores Griñán y Chávez, que inicialmente parecían intocables, ahora resulta que están apartados de la política, e incluso que otros partidos han tenido que posicionarse respecto de ese tema. Cuando hemos dicho que no se puede trabajar con entidades financieras que desahucian a la gente, estamos planteando cuestiones que no cuestan dinero, son voluntad política, son de sentido común, eso es la centralidad del tablero. Nosotros colocamos un problema en el centro y entonces hacemos que todas las fuerzas políticas se tengan que pronunciar sobre eso. Eso es la centralidad del tablero, no es el centro político, el centro político es un mito. No se trata de ser un poquito de centro izquierda. ¿Quién es? Ustedes en la escala de 0 a 10, ¿es un 4,7 o es un 3,2? Es irrelevante. Nosotros vamos a consentir que en una situación como la actual, con 52.000 millones de fondos públicos, se siga desahuciando gente por esas entidades que han recibido esos dineros, entonces claro, la gente tiene que pronunciarse. Eso es una reflexión de largo alcance, eso es una reflexión que no es una medida coyuntural, eso es una reflexión que significa un cambio de modelo. Eso es la centralidad del tablero. Muchas gracias. De nada. Continuamos con Paula Mas. Hola, buenas tardes. Hola. Si podemos llegar a gobernar en la comunidad, ¿cambiaría alguna seña de identidad valenciana como el himno o la bandera? En el caso de que sí, ¿por qué motivo? Vamos a ver, yo soy muy respetuoso con las señas de identidad, además, yo en esta tierra en la que llevo 50 años viviendo, yo era de familia de inmigrantes, la verdad es que he aprendido y he recibido, sobre todo he recibido muchas cosas, mucha generosidad. Yo creo que lo importante de la identidad se lleva en el interior. Yo antes, no sé con quién lo comentaba, oye, lo comentaba en una entrevista, yo hablo valenciano por amor, es decir, es una cuestión, y no por amor a la lengua que quedaría muy bien, no, sino por amor, o sea, por estar con una mujer que se expresa y siente en valenciano. Y mis hijos están aprendiendo valenciano y hablan valenciano por la misma razón. Entonces, yo no entiendo que haya que quitar, es decir, todo suma, pero creo que la identidad no es una cuestión de quién es más identitario, el que defiende la bandera, porque claro, luego empezaríamos con Franja Azul, con la estelada, con las cuatro barras, con el peno de la conquesta, ¿no? Yo creo, vuelvo un poco a lo mismo, creo que hay que asumir que hay determinados rasgos característicos que hay que defender, pero lo que no hay que hacer es utilizar el palo de la bandera para pegarle la cabeza a nadie. Vale, muchas gracias. De nada. La siguiente pregunta es de Laura Herreras. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntarle por la financiación del gasto público, porque ustedes proponen recuperar el impuesto de sucesiones para las grandes fortunas y controlar sobre todo la economía sumergida, que es el gran tema que todos los partidos dicen, vamos a controlar la economía sumergida, etcétera. ¿Cómo lo van a hacer? Nosotros queremos crear una oficina de lucha contra el fraude y contra la corrupción. Aquí hay un problema muy importante y es, una cosa es el fraude fiscal, que efectivamente es un problema que afecta sobre todo a grandes fortunas y a otras fórmulas tipo SICAP, etcétera, que impiden que haya una recaudación, pero sobre todo impiden que el sistema tributario cumpla la función que tiene que tener, que es una función redistributiva de la riqueza y para eso tiene que ser un sistema tributario progresivo. Y luego está el otro problema que tiene que ver con la corrupción, incluso más grave que el de la economía sumergida, más grave porque está detrayendo dinero público. Mirad, cuando la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que el coste que tiene los sobrecostes, la contratación pública en este país, suman más de 42.000 millones de euros, ese dinero sale de algún sitio. El empresario no lo pierde, la administración pública no lo gana, pero ese dinero al final lo estamos pagando entre todos. Cuando la concesión de agua pública dice que es que dan una oferta de 300 millones al ayuntamiento por la adjudicación del contrato quiere decir que al final en tu recibo del agua metro cúbico a metro cúbico, centímetro a centímetro, recuperan los 300 millones. Entonces lo que quiero decir es que hay que revisar el sistema de contratación pública porque ahí estamos teniendo una pérdida terrible al año, un sobrecoste que hay que recuperar. Hay que efectivamente grabar contributos a las grandes fortunas y eso significa eliminar, por ejemplo, bonificaciones regresivas en el tramo autonómico del IRPF y significa también luchar contra la economía sumergida. Ahora hay mucho falso autónomo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay empresas que, y eso lo siento, pero en este sector vuestro al que os vais a enfrentar dentro de bien poco se produce. Es decir, hoy hablaba con un, no voy a decir el periódico, me iba a salir pero no lo digo, con un chico con el que ya he hecho cierta amistad porque me entrevista con cierta frecuencia y claro, un día le pregunté y me confesó que era un falso autónomo. Él va y hace la entrevista y vende la entrevista y él paga sus propios. Eso es lo que hay que acabar porque eso además es una situación muy mala. Sí, y más allá de estas medidas, ¿cree que será suficiente para financiar no solo el gasto o las propuestas que quieren llevar a cabo sino también la deuda de la Generalitat? Muy bien. Hay además que mejorar el sistema de financiación. Nosotros tenemos un mal sistema de financiación que nos provoca, somos una comunidad empobrecida. Sí, pero esto no es una solución a corto plazo. No, no, pero mira, hay dos cosas. Primero, hay que ingresar casi 2.000 millones más de euros al año procedentes del Estado y hay que renegociar la deuda con el Estado. El Estado también nos debe a nosotros una deuda histórica acumulada por mala financiación de casi 14.000 millones. De los 47.000, 37.700 que ahora debemos aproximadamente, hay que restar 14.000 y del resto, que serían 23.000, hay que renegociar y hay que aplazar la deuda. Y además, a lo mejor hay deuda que no habría ni que devolver. Fijaros lo que os digo, yo sé que es fuerte, pero hay que auditar la deuda y hay que ver a qué obedece. Muchísimas gracias. De nada. Pues creo que nos queda tiempo para una última pregunta, muy rápido. Muy rápido. Intentaré ser rápido yo. Sí, Marta Medina. Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta va en relación a la paralización de los desahucios. No sé a qué se refieren exactamente cuando hablan de deudores de buena fe y qué requisitos tendría que cumplir una familia para que se paralizara el proceso. ¿Y en qué consiste ese proceso? ¿Sería una paralización simple en el que aumentan los intereses por demora, una nación en pago? ¿Tú eres de derecho? No. Vale. Periodismo. No, lo digo porque lo del deudor de buena fe, el concepto de buena fe que aparece en el Código Civil de finales del siglo XIX comporta una idea y es que, claro, no se utiliza, o sea, no es una trampa. Es decir, yo ahora me lío la vanta a la cabeza, me compro dos apartamentos en Torrevieja o una casa en Ibiza para los fines de semana. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que cuando la vivienda o el préstamo que ha servido para financiar un pequeño negocio o la compra de un taxi o un kiosco o una frutería se ha hecho para subvenir, o sea, para sostener las necesidades vitales, habitacionales de la familia o las necesidades estrictas del negocio. No cuando se ha sido pródigo, concepto también del Código Civil del XIX, es decir, no cuando se es un tarambana que se coge el dinero sin ningún criterio, sin un plan de viabilidad del negocio o sin una lógica de hipoteca vinculada a los ingresos familiares. Cuando se es así, cuando se están esas circunstancias, lo que no tiene ningún sentido es que no se pueda resolver la deuda entregando el bien. O sea, que no se pueda decir, mire usted, no lo puedo pagar, no he llegado. Porque a veces se han dado las hipotecas o los préstamos incluso por encima de lo que necesitaba el cliente. Entonces hay que entender que los bancos han jugado a eso. Decían, no, no, mira, te vamos a dar 50.000 euros más y de paso te cambias el coche o ya te amueblas el piso. Claro, ha habido gente que lo aceptó porque creyó que podría pagarlo, pero el banco se lo hizo creer porque además sobrevaloró la vivienda. Entonces lo que no tiene sentido ahora es que el mismo banco que sobrevaloró la vivienda, ahora tú le digas, no, mire, no le puedo pagar, le devuelvo la vivienda. Ah, no, es que ahora vale la mitad. O sea, me das la vivienda y además me debes 150.000 euros. Claro, esto no puede ser. Entonces no se pueden consentir desahucios si no damos solución habitacional. Hay que buscar un sistema de microcréditos que permita que el Instituto Valenciano de Finanzas ayude a esos pequeños autónomos, a esos taxistas, a esos fruteros a que salgan adelante con el negocio porque ese negocio es su medio de vida y el medio de vida de la familia. No podemos expulsar a la gente a la calle y después esconderlos, esconder a los pobres, como dice Esperanza Aguirre. Entonces consideraríamos... Perdona, es que no tenemos tiempo, se ha acabado ya el tiempo. Perdón. De respuesta, muchas gracias, señor Montiel. Queremos agradecer de nuevo la participación de todos los candidatos que han pasado estos días por aquí. Decirles que hemos llegado al fin de este conjunto de programas, programas que han sido posibles gracias a los alumnos de comunicación audiovisual que han trabajado desde detrás de las cámaras con mucho esfuerzo para conseguir que esto saliera adelante. Esperemos les hayan servido de cara a las elecciones autonómicas valencianas y recuerden que pueden volver a ver los programas en la página web de la Universidad Ceu Cardenal Herrera. Gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a todos.